8 de la noche, 8 de la noche con 22 minutos. Ya me dijo el profe Héctor Fuentes que tengo que hacer una página. 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la noche. Ya empecé la página, profe. Gracias. Bueno, está lloviendo en algunas partes de la región. Vamos a establecer contacto con nuestro buen amigo 247, 4x4, Sergio Nava, quien se encuentra en algún punto de mi querida ciudad de Tijuana, en donde sí ha llovido. Sergio, buenas noches, noches. Noches. Es que como estás acostumbrado a las 8 de la mañana, pero ya te quedan como 12 horas para regresar otra vez. Ya no vamos a quedar aquí. Tú allá en el Zoom y yo acá de este lado. Pues yo, a lo mejor sí, haremos mejor equipo. Nos encontramos en el fraccionamiento Los Álamos. Fíjate que me vine acá arriba porque me gustó la postal para poder enseñarle a nuestros amigos. Aquí está viciando y parte de la ciudad se mira, pues con esa brisa a lo lejos que está cayendo. Puedes mirar las 5 y 10, puedes mirar lo que es el puente que está ahí, la vía rápida. Esos carros que miras allá a tu derecha, pues es el puente que viene de las 5 y 10 para agarrar el boulevard Insurgentes. Y pues como puedes ver, la ciudad pues sí está nublada la mayoría de la ciudad. Y con algunos lugares donde sí ha llovido bastante, me comentaba un familiar que en el Pacífico se les fue hasta la luz. Ya tienen más de 3 horas sin luz. Y pues aquí está la postal, Juan, donde miramos el boulevard Insurgentes, totalmente húmedo por la lluvia, como puedes ver ahí en la cámara. Entonces, en aquella parte te reportan, Sergio, que sí ha llovido. Sí, afirmativo. De hecho, siento la brisa bien rico. Imagínate pelón y con brisa, ya sabrás. Pues aprovecha de una vez un champusito o algo. Sí, ahí traigo el trapito para darle brillo para cuando salga de la tele. Bueno, ahí está. Desde la parte alta del fraccionamiento de Los Álamos, sí ha llovido. Para quienes decían que no, está lloviendo en algunas partes, tanto de Tecate, Tijuana y playas de Rosarito, Sergio. Sí, fíjate que amigos nos han hablado y nos mandaron videos, como te digo, aún de la zona este de Tijuana, que es donde sí ha llovido un poquito más, un poquito más fuerte, si pudiéramos decirlo. Aquí todavía solamente como que es una brisa el chipi-chipi llamado, pero bueno, no deja de alertar que debemos de manejar con precaución, como siempre lo digo, porque una familia nos espera en la casa de cada uno de nosotros. Sergio, nada más para aclarar. Cuando mencionas el Pacífico, se refieren al Parque Industrial Pacífico, ¿es correcto? Sí, exactamente, al Parque Industrial Pacífico, donde hoy en la mañana hacíamos un enlace contigo, hace como 11 horas y media aproximadamente. Y aquí seguimos. Digo, no es carrillada, pero como hace unas 11 horas, dábamos, hacemos una parte informativa de cómo estaba el tráfico y todo eso, ahí mero. En realidad eran 12 horas, Sergio. Fue a las 8 de la mañana, más o menos, 8 y media, 12 horas. Ya ni sabes, Juan, ya ves. Pero bueno, ojo, es lo que mencionaba ya hablando otra vez del tema, no debemos de acostumbrarnos. En la zona del Parque Industrial Pacífico, a cada rato, se va el agua, bueno, se va la luz, luego se va el agua, y no más porque medio llueve, no ha llovido tanto. No, no ha llovido tanto como para que se haya ido la luz, pero creo que ahí los del Pacífico están acostumbrados a vivir sin agua y vivir sin luz. Le hicieron caso al cantante aquel de Guadalajara, quiere vivir sin aire y sin agua y no se canta cosa. Exactamente. No debemos de acostumbrarnos. Están haciendo el oro a la canción. No debemos de acostumbrarnos, eso sí. Juan, pues arreció el agua, está un poquito más fuerte, y como bien dices, y me gusta escucharlo, el pronóstico es como los... Políticos, no siempre cumple. Y tú quédate ahí, Sergio, no te vayas, ahí quédate hasta que veamos que realmente está lloviendo. ¡Sé valiente! Oye, Juan, hasta que me veas con el pelo mojado y todo, no, pues eso no puede ser, Juan. Eso sí es cierto. Bueno, tienes razón. Ok, está bien, Sergio, nos vemos en 12 horas más a las 8 de la mañana. Nos vemos. Sí, claro que sí, cuenta con ello. Vamos a andar como siempre desde temprano. Y invitarles a nuestros amigos que nos sigan en las redes sociales, porque cada rato estamos poniendo cápsulas informativas del tráfico, de lo que esté pasando alrededor de nuestra querida ciudad de Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosadito, y pues para mantenerlos informados. Gracias, Sergio. Cuídate ya de verdad con esta lluviecita. No, es un placer para servirles. Buenas noches y nos vemos en 11 horas y media. Buenas noches. Sí, en 11 horas. Sí, cierto, hace 12 horas estábamos haciendo enlace también de dos partes de la ciudad y ahora nos tocó la lluvia. Ahora, mire, esto que le vamos a platicar a continuación es por lógica. Lamentablemente no queremos entender. Con estas fiestas, repito, por lógica, vamos a subir el número de casos contagiados de COVID. Pero si usted toma conciencia, podríamos cambiar esta situación. Veamos y escuchemos. Debido a las festividades que se presentan en el mes de diciembre, es posible que exista un repunte de casos activos de coronavirus en nuestra región. Tenemos, sí tenemos sospechas porque en las anteriores olas que hemos tenido de alzas de casos, siempre ha sido precedido de algunos eventos grandes o masivos. Por lo cual, siempre invitamos a las personas que si van a visitar a familiares o reciben familiares, procuren usar cubrebocas. Si alguien está enfermo, presenta síntomas asociados a COVID, favor de acercarse a las clínicas de fiebre, las cuales están abiertas para atender a las personas que necesitan este apoyo. Y pues, más que nada, si no están vacunados, pues hay que acudirse a vacunar o completar esquema. Ante cualquier síntoma o sospecha de coronavirus, es muy importante que usted acuda a las clínicas de fiebre. En el hospital general también tenemos filtros para lo que es la detección de COVID, al igual que en el centro de salud Mariano Matamor, que es una clínica de fiebre. Centro de salud Rosarito, Tecate, en la Mesa. Y tenemos varios puntos diferentes distribuidos en la ciudad en la cual las personas se pueden acercar. Pese a estar vacunados, es sumamente posible que se padezca o se contraiga la enfermedad del coronavirus y es por eso que no se debe de bajar la guardia. Si tú estás vacunado, tienes la posibilidad de enfermarte, pero de no agravarte o llegar al hospital. Es menos probable. Se exhorta a la ciudadanía a continuar vacunándose y a cuidar los puntos de vacunación para con ello no perder la batalla en contra del coronavirus. Seguimos invitando a la población que no descuiden, que sigan usando su cubrebocas, que usen el lavado de manos, gel antibacterial. Si van a estar en reuniones con muchos familiares o muchas personas en un sitio. Ya sabe las medidas, cubrebocas. Por cierto, verifique usted. Se dice que con estas cosas nuevas, variantes, etcétera, etcétera, los cubrebocas esos bonitos que se han utilizado de pura tela no son tan eficaces. Verifíquelo usted, por favor, con algún especialista o en cuanto la autoridad sanitaria diga lo contrario o actualice la información, también hay que obedecerlo. ¿Para qué? Para cuidarnos todos. Saludos a mi buena amiga. En Facebook dice Bella C.V.G.C. Se llama Claudia, pero bueno, en ocasiones utilizamos únicamente apodos o las iniciales de nuestro nombre. Saludos para Claudia, que por cierto, Claudia debe tener memoria de lo que mencioné de las lluvias del 93. Pero bueno, espero en algún otro momento poder platicar con ella sobre esa situación de las lluvias. Mientras le comento buenas noticias para quienes realizan actividades artísticas y culturales en Baja California. Se anunció un decreto en el que se va a manejar el cero para ellos. Veamos. Darnos de consulta la cultura por delante que fueron del 10 al 17 de noviembre en todo el estado, en cada municipio del estado de Baja California. Y ahí el reclamo de artistas y creadores muy legítimo es justamente descongelar esta tasa cero que el día de hoy, a 10 días de esos foros naturales, a 10 días naturales, estamos viendo que es una realidad. El decreto de la tasa cero pues tiene que ver con que para eventos y espectáculos culturales, de corte cultural, podamos tener esa extinción de impuestos. El secretario de Hacienda la preparó de forma muy eficiente, muy rápida. Y estoy muy contenta del día de hoy darle a conocer a la comunidad artística y cultural de Baja California, pues que en este sexenio la cultura va por delante. Que no es un ornato, que no viene de comparsa, sino que es parte de los ejes principales de la política cultural de nuestra gobernadora, la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda. Tiene su confianza en artistas y creadores para sacar adelante al estado. Tiene su confianza en que organizados y de manera unida podemos generar grandes logros para el desarrollo de la cultura y las artes. Es para eventos. Exactamente. Como sabes, por muchísimos años esta tasa se utilizó, pero después se congeló y el día de hoy vuelve a descongelarse. Es para eventos de corte cultural, eventos y espectáculos. Pues ya escuchó usted, tasas ceros para eventos culturales, artísticos, para apoyar precisamente estas actividades en Baja California. Miren, el día de hoy le mencionaba que se reactivó la vacunación en jóvenes, en menores 14, 15, 16, 17 años. Pero vamos a escuchar a la responsable de esta situación de uno de los centros de salud en el pueblo mágico, Tecate. Muy buenas tardes, amigos, días todavía amigos de CNR de Tecate y CNR Noticias. En este momento nos encontramos en el Centro de Salud Fundadores en la ciudad de Tecate. Y estamos platicando precisamente con la encargada de la vacunación, porque hoy se está llevando a cabo la vacunación para jóvenes desde los 17 hasta los 14 años de edad. Aquí en el Centro de Salud Fundadores, doctora Montoya, muy buenas tardes. Buenas tardes. Coméntenos, continúan con este periodo de vacunación en Tecate. ¿Quiénes? O sea, ¿qué sectores de edad? Y hasta cuándo van a estar vacunando? Sí, mira, el día de hoy iniciamos con las edades, como ya mencionaste anteriormente, de 14 a 17 años de edad. A ellos se les está aplicando Pfizer. Se está aplicando refuerzos a mayores de 60 años al sector salud, ya sea privado y público, al sector educativo y lo que entra a bomberos, policías, etc. Muy bien. ¿A las personas que por algún motivo no han recibido su primera dosis, pueden venir? Sí, mira, estamos aplicando primera dosis de AstraZeneca a cualquier persona que no se la haya aplicado. Perfecto. Dice, aquí una persona dice, mi pregunta, ¿se puede vacunar con gripa? Sí. Si tengo gripa, ¿puedo venir a vacunarme? Sí, mientras no haya tenido fiebre, pueden acudir a vacunarse. Ese es un dato muy importante para la gente que nos está haciendo la pregunta. Gracias, doctora. Bueno, vamos a seguir con el tema de vacunación. También en Tijuana hubo jornada, avanzó bastante bien esta jornada de vacunación. Veamos a la especialista. Para no perder la batalla en contra del coronavirus en el estado de Baja California, la jornada de vacunación en contra del COVID-19 sigue en marcha. Vamos bien, vamos bien encaminados. Tuvimos buena respuesta la semana pasada. Esa semana tuvimos un cierre de una de las sedes, ya que el volumen de personas ya no era tan grande. Pero iniciamos el día muy bien. La verdad, a pesar del clima que nos favorece mucho, sí están acudiendo las personas a vacunarse. Si usted desea completar su esquema de vacunación o iniciar el mismo, o por qué no, aplicarse el refuerzo, ponga atención de cuáles son los biológicos aplicables. Tenemos dos biológicos el día de hoy. Tenemos AstraZeneca para todas las personas mayores de 18 años, quien tenga pendiente una dosis, su primera dosis, segunda o refuerzos. Y tenemos Pfizer para los jóvenes de 14 a 17 años. Se resalta cuál es la importancia de la vacunación estando en tiempos de contingencia sanitaria. Es muy importante que la población complete sus esquemas de vacunación y se aplique su dosis de refuerzo, porque recordemos que la mayoría de las personas que están hospitalizadas o intubadas son aquellas personas que no se han vacunado en la mayor parte de ellas o que tienen esquemas incompletos. Así que la invitación es para toda la población, quien necesite o no tenga ninguna vacuna, que acude y se vacune. Puntos de vacunación en el municipio de Tijuana se tienen dos y se comparte cuáles son las ubicaciones de los mismos. Tenemos en la ciudad de Tijuana dos puntos de vacunación, que es la preparatoria Lázaro Cárdenas y tenemos la jurisdicción de Servicio de Salud Tijuana, el que queda por Montes de los Olivos. Además de esto, en el municipio de Tecate, en el centro de salud Tecate y en el municipio de Rosarito, igual en el centro de salud de Rosarito. La jornada de vacunación será permanente en el estado de Baja California para no perder la lucha en contra del coronavirus. Nosotros nos hemos caracterizado lo que es la jurisdicción de Tijuana, Tecate y Rosarito en permanecer vacunando aún en estas fechas. Tenemos el compromiso de tener un punto estable, un punto donde todas las personas puedan estar acudiendo. Ya escuchó usted a la doctora, las personas, la mayoría, no todas, pero las personas que están más graves de COVID o intubadas, no han sido vacunadas o no tienen su esquema de vacunación completo, una o dos dosis, dependiendo la edad. Así que, si es su decisión acudir a vacunarse, ya le compartimos y ya escuchó, por lo menos en Tijuana, hay dos puntos de vacunación. La preparatoria federal Lázaro Cárdenas y las oficinas de la jurisdicción de salud de Tijuana, ubicadas sobre el boulevard Insurgentes, casi en frente del panteón Monte de los Olivos. La preparatoria federal Lázaro Cárdenas está fácil de ubicar en la zona del río, donde se juntan el Paseo de los Héroes y Boulevard Sánchez Tabada. Ahí se encuentra, ahí están las gráficas con la vacunación para mañana, de 14 a 17 años, no de 17 hasta los 14, no da, es de 14 hacia arriba, ascendente el conteo. Pero bueno, ahí van a estar los puntos de vacunación en su pantalla, cortesía de nuestro producto. Anda espléndido ahora el productor compartiendo las gráficas. Ahí está, martes 28 de diciembre, año 2021. Ahí están los puntos en donde va a realizarse la vacunación, los horarios. Le insisto, no es obligación, pero si es su deseo, por lo que mencionan los especialistas, de en cuanto a la afectación de COVID, si no está vacunado, vaya y vacúnese. Vacunese. Tiene la oportunidad prácticamente en todo el estado. Hay puntos de vacunación en Tecate, en Rosarito, en Tijuana. No hay excusa de que Rosarito, ¿cuándo? No se acuerdan de nosotros. Tecate, ¿cuándo? No se acuerdan de nosotros. Ahí están los puntos de vacunación. ¿Ok? Y si no, se los compartimos en unos minutos más también en las redes sociales para que ahí los tenga. Vaya y vacúrese, repito, si es su deseo. Pero, pues la recomendación es que sí lo haga. ¿Ok? En lugar de andar haciendo otras actividades, dedíquenle unos minutos. Ha estado fluido, por cierto, estuvo fluido el día de hoy los lugares o las filas para vacunarse. Así que aproveche, aproveche. Va a gastar menos. Imagínense que le digan, ah, vente, vamos a una plaza. Va a gastar algo. Mejor vaya y fórmese, vacúnese y después dice, ay, tengo que ir a reposar. Ya no sale, no gasta. Vamos pensando en nuestra economía también. Ocho de la noche, ocho de la noche, ocho de la noche, cuarenta minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más.